Hola amigos de YouTube, bienvenidos al segundo video vlog Acordium Vlog Antes que nada le quiero mandar saludos A todos los que me comentaron en el video pasado Por favor comenten, los que no han puesto de donde son Ponganlos acá abajo, pongan su nombre para mandarle saludos Y vamos a mandar saludos al Mezquital Durango A mi amigo por Facebook Desde que estuve platicando con él y me dijo que le mandara saludos Y pues, bueno, hay un chorro de gente Es más, voy a saludar a todos los que me han pusieron algo en el video vlog anterior Lo voy a hacer al final del video para que no tenganlos aquí esperando Ok, primero que nada, pues si quieren aprender a tocar el acordeón El curso de acordeón o los videos que he puesto Aquí voy a poner el primer link Y van a empezar con el primer video si no lo han visto La mayoría de ustedes ya lo miraron Pero pues por si da la casualidad O ustedes le comparten este video a alguien Pues aquí empiezan a aprender a tocar el acordeón Y otra, ya subí un video Recuerden, subí el inicio del video En donde puedes ver como toca la canción primero Está en el canal de Clone Magic Aquí ahorita estás en el Clone Magic Films Necesitas estar suscrito al Clone Magic Porque si no, no te vas a dar cuenta que subí el video Por ejemplo, aquí arriba Voy a poner el link De la canción de mi cómplice De los cardenales de Nuevo León Si no han visto que la subí o algo Es porque no me tienen en el Clone Magic Entonces, suscríbanse en el Clone Magic Aquí abajito de este Voy a poner un botón ahí Para que le aplasten ahí Y se vayan y se suscriban A Clone Magic Y acá, suscríbanse en el Clone Magic Films O nomás aquí arriba Si estás viendo el video en YouTube Aquí arriba pues te suscribes ¿No? Ok Los cuatro links Los voy a poner abajo en la descripción También por si no lo puedes No lo puedes hacer por medio de tu teléfono Si lo estás viendo en tu teléfono Abajo están los links para el Para cómo aprender a tocar el acordeón A mi cómplice Para que te suscribas a Clone Magic Y te suscribas a Clone Magic Films Ok Este, ya Ok, si ya vieron el de El de Mi cómplice Si han de haber dado cuenta Que les puse una sorpresa ya el último Y de hecho estoy tocando la guitarra Para que una vez que se aprendan a tocar la canción Que les enseñe La pueden La pueden ustedes A ensayar Conmigo tocando la guitarra Y entonces se oye muy suave De hecho Cuando miras este video Y la estoy tocando La empiezo Es el video que ya había hecho Para, de acompañamiento Entonces en si Cuando veas este video Que la estoy tocando Yo solo me estoy acompañando Agarre la guitarra y un bajo Y hice un acompañamiento Díganme Coméntenme si les gusta esta idea Que cuando subo un video Les ponga otro video En donde no tiene acordeón Es la pura música Para que ustedes la toquen conmigo Entonces así está como más fácil Ensayarla A cierto ritmo Y con música Muchas veces la estás tocando Con la canción Original Está bien Pero Pero ya tú solo Te fijas en donde te está fallando Y porque pues Hoy estás oyendo la original Entonces no creas que te Te agarras muy buena Y pierdes los detallitos Y de esta manera Te das cuenta tú solo Que es lo que te está faltando En donde le vas a meter Entonces Ahí De este de hecho Aquí abajo Aquí Está el Aquí lo voy a poner El link Para ir a ver Para acompañarte Acompañarte a la canción Si no tiene acordeón Nomás se le empiezo Nomás le haces y Y es todo Es para que sepas en donde entrar Y es para que tú te ensayes la canción Acá está arriba el link Si no la has ensayado Ensáyalas Sácala Hasta que te la aprendas Vas a este video Y ahí la estás a ensayar conmigo En este mismo video Les tengo una sorpresa También Tengo los adornos de la canción Yo sé que siempre me han dicho No pues sube los adornos O sube los adornos O los arreglos de la canción Está bien Voy a subir los arreglos De hecho ya los saqué y todo Es más Se los voy a enseñar Va así También va así Ok Total Esos son los adornos Ya los saqué No se los enseño aquí Hasta que este video Este que es el videoblog 2 Cuando lleguemos a los 1500 views Cuando yo mire Ya tengo el video Ya lo subí Más que no lo he sacado al aire Cuando ese video Cuando este video Este el videoblog 2 Llega a los 1500 views O sea De hecho si lo estás viendo Para que aquí abajo Que diga 1500 Voy a subir El Voy a subir Los adornos de la canción Y el final Y el final El final es igual que la canción Más que termina despacito Y mete otro tono De hecho este se los doy Cuando acaba Acaba en do Y le mete este re Entonces miren Es do Y mete un re Así acaba Ok Pero los adornos del medio Y todo eso Se los voy a poner Si este video Este videoblog Llega a los 1500 Si llega Aquí abajo Aquí abajo Va a estar el link Para ver los Los adornos Voy a poner el link En este Voy a poner el link Ah no miento En este Voy a poner el link En este Si quieren ver los Los adornos Si es que este video Llega a los 1500 Ahí está el link abajo Si no En el instruccional De este video Cuando te vas a hacer El instruccional Al final Ahí voy a poner También los adornos Y también el de la guitarra Cuando le estoy tocando Con la guitarra Ahí voy a poner los links Va a estar los links En los tres Hasta que este video Llega a los 1500 Este es un Como Vamos a ponerlo Si llegamos a estos 1500 Ahí va a estar Los adornos De la canción Entonces Voy a seguir haciendo Los vlogs Y comentenme Sugieranme Ok De este Díganme Díganme Que canciones Les gustaría Si tú O sea Oye Tengo en este Puro En el video vlog En el vlog Anterior Cuando hice Cuando estoy haciendo Este video Hay como más de 1000 views Ya tiene el vlog Y casi todos Me piden canciones O me dicen La última vez Bueno Primero Me dicen Que canciones Obviamente No las puedo sacar Todas las canciones ¿Verdad? Pero Voy a hacer Voy a ver Cuál es la que más me piden Y esta es la que voy a ir sacando ¿No? Y también les pregunté Que si Que instrumento Quisieran aprender Y muchos Han dicho De todo Han dicho Guitarra Han dicho Bajo Bajo Cesto A teclado Hay muchos Que me han pedido Teclado ¿No? Y muchos Que me han pedido Me han pedido A guitarra Y entonces Estoy entre Teclado A guitarra Entonces yo Hablé con un amigo Él sabe Bueno Se toca la guitarra Pero él sabe Más En la manera Que les puede explicar Exactamente Y enseñarles Vamos a empezar A hacer los de guitarra Y yo voy a empezar A subir de teclado Entonces ya en este canal Suscríbanse Porque Van a seguir los de acordeón Vamos a subir de teclado Y vamos a subir de guitarra Más a futuro Depende Que ustedes díganme También quieren de bajo Para que toquen el bajo Pues también subimos de bajo ¿No? Entonces Así es Entonces Aquí abajo Por favor Aparte Que si no me han dicho Donde son Porque quiero Nomás para saber ¿No? Para que opinar Donde son Pónganme ¿Qué opinan Del acompañamiento este Para que aprendan a tocar Para que se pongan a tocar Conmigo ¿No? ¿Qué opinan? ¿Les gusta? ¿No les gustó la idea? ¿La hago más larga? O sea Les acompaño más De la canción Díganme ¿No? Este Algo se puede hacer ¿No? Ok Entonces Bueno Ya Ya para irnos Voy a comentar ¿No? Este Pues Aquí estoy viendo La computadora Y dice que De guitarra Hay otro Tutoriales De ¿Gustaría aprender? Lo dice Instruccionales De bajo A ver Instruccionales De bajo Lo De guitarra Enseñas guitarra Por favor De guitarra De guitarra También Aquí dice Yo soy de Chicali Yo también Soy de Chicali Vivo en California Pero Soy de Chicali Entonces De hecho Estoy como Muchos me han preguntado ¿Dónde soy? Estoy En el lado California Pero estoy como A 15 minutos De Chicali Chicali Así le dicen De Chicali Entonces Estoy aquí De hecho Casi todos los fines de semana Ando Ando en Chicali Casi todos los fines de semana O entre semana A veces voy para allá ¿No? No me pregunten ¿A qué voy? Pero voy De este Aquí otro que es de Tijuana Saludos a Tijuana Saludos pues a Chicali A ver No tengo Acordeón Dice Ok Otro de Mexicali Tengo aquí Aquí tengo uno De Salamanca Guanajuato De este Dice San José California Mr. Alex Toro Alex Toro O Alex Toro José California Saludos a San José Aquí estamos en California También Guitarra Este de Carolina del Norte Le puso aquí North Carolina Saludos hasta Carolina del Norte Este Están en En Charlotte Desde Naples, Florida Saludos hasta Florida Es ¿Quién es? Lucrecio Saludos Al Este Lerdo Durango, México Saludos hasta Durango Danny RP Ok De Baja California Sur La Paz Baja California Sur Hace como un mes Más o menos Andaba por allá Hasta Los Cabos San Lucas Ahí andaba Aquí les voy a poner una foto De cuando andaba allá Saludos Ok ¿Quién más? Otro de Mexicali Saludos Este Alguien me está pidiendo acordeones De acordeón de botón ¿Qué opinan? ¿De botón o no? También Puedo conseguir uno Saludos a Guatemala También aquí tengo Guatemala Saludos a Chile También A todo Sudamérica Saludos A que me siguen por allá también De Guatemala Mario Noé Méndez Morales Saludos Ok Saludos hasta Los Estados Unidos En el Estado de Colorado Saludos Ismael Saludos hasta Argentina También Ok Saludos hasta Ciudad Juárez También Chihuahua Ok Saludos Daniel García Saludos hasta Canadá Saludos a Ensenada También Noé Verdugo De hecho eres el último comentario En el Estoy viendo aquí En el videoblog Del primero Videoblog Eres el último comentario Ya Desde hasta Ensenada Pues saludos a todos Si me pasé a alguien Es porque nomás aquí voy rapidito Y como estoy grabando Tampoco no quiero quitar mucho tiempo Saludos a todos Y pues díganme ¿Qué opinan? Del De esto Del 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 acompañamiento Buena idea No es buena idea Le seguimos No lo seguimos Vamos a seguir sacando Canciones Y pongan Ok Entonces el comentario Que van a poner Ahora Van a poner ¿Les gusta la idea de esta? Si no me han puesto Si ya me pusieron ¿De dónde son? Como los que mencioné ahorita Bueno Si no lo Si no han puesto Pónganlo ¿No? Para saber Si ya lo pusieron Pues nomás ponganme Si les gusta el video Y también Sugieran una canción ¿No? Entonces ponganme ¿De dónde son? Si es que no me han puesto Si les gusta Si les gusta la idea Del acompañamiento Para que ensayen Y Sugieranme una canción Voy a ver ¿Cuál es la que más Se repite de todo? ¿No? Y pues Échenle ganas Y Que nos vemos